Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa con la Iglesia día a día. Qué bueno es contar con su presencia. Durante esta semana estamos llenos de memorias obligatorias y de fiestas. Y eso es muy positivo en la liturgia de la Iglesia. Hoy miércoles 26 de julio recordamos precisamente a los santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. Es inútil buscar en la Sagrada Escritura una huella, siquiera fugaz del abuelo materno de Jesús. Las genealogías de San Mateo y San Lucas incluyen en sus evangelios, dibujan a grandes rasgos el árbol genealógico de Jesús, tomando como punto de referencia desde San José, su padre legal, hasta Adán, pasando por David y Judá. La línea materna, en cambio, queda silenciada. Ante este problema y en la necesidad de dilucidar la cuestión de la ascendencia de María, padres de la Iglesia Oriental, como San Epifanio y San Juan de Amaceno, no tuvieron reparo en echar mano de una vieja tradición, en la que se encuentran diversas noticias acerca de los abuelos maternos de Jesús. Según el Protoevangelio de Santiago, texto apócrifo que se remonta en las últimas décadas del siglo II, San Joaquín contrajo matrimonio con Santa Ana en la edad de 20 años. Pronto se trasladaron a Jerusalén, viviendo al parecer en una casa situada cerca de la famosa piscina probática. Gozaban ambos esposos de una vida conyugal dichosa y de un desahogo económico que les permitía dar rienda suelta a su generosidad para con Dios y a su libertad para con el prójimo. Tuvieron como hija a la Virgen María y la consagraron como primogénita. La educaron como una mujer altamente devota y contemplativa. Las figuras de los padres de la Virgen se pierden en la historia y la Iglesia busca hacer memoria de ellos y celebrar a tantos padres santos que no gozan de la veneración en los altares. Que San Joaquín y Santa Ana intercedan por nosotros. Amén. ¡Gracias!